¡Ahhh! ¡Sumenya! ¡Asabibi! ¡Baba! Bueno, chavales, pues primero vamos a darles de comer a estos. Yo he tenido un día largo hoy, un día muy largo. Me fui primero al santuario, volví, me fui al otro refugio. He vuelto para acá y ahora les voy a dar de comer a estos. Les voy a contar un par de cosillas. Lo primero, chavales, que hoy lo estaba meditando, lo estaba pensando y la verdad es que... ¿Qué pasa, Capilucci? ¿Cómo es la hora? Ya están viniendo todos. ¡Un momentito! ¡Hombre! ¡Pikachu! ¡Churras! Un momento que les pongo comida, chavales. Les pongo comida y vamos del tirón. A ver, que sí, chispa, espera. A ver. A ver. Vamos a ver, pirula. A ver. Muchos que preguntáis que no se la tires ahí y que se queda entre los agujeros. De eso se trata, de que los pollos pueden coger mucha comida que se va quedando ahí. Yo he hecho mucha comida, se queda entre los agujeritos y los pollos, los patos, la van cogiendo y así no se la come todo a Chucho. Si pusiera unos bolos de esos o lo que fuera, cogen y hacen boom, 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 como Chucho hace y se lo comería todo. Por eso que la tiro así porque queda entre los agujeritos y ellos mismos se van autoalimentando. Bueno, lo que os estaba diciendo que venía pensando yo hoy es que ahora mismo ya, como sabéis, ya no estoy ni haciendo televisión ni nada de eso. Estoy dedicado completamente a lo que son el refugio, el otro refugio, el otro que no le llamamos refugio, el otro lo llamamos el top, el que está escondido. Bueno, ya sabéis que estamos, estoy dedicado ahora ya por completo a todo eso y la verdad que a la gente más joven, ¿vale? Hay mucha gente que dice, voy a estudiar biología, voy a estudiar veterinaria, voy a estudiar ciencias de... Espera, espera que la quito de aquí. Tira, tira para allá, hombre. Es que estás todo el día pelea. Todo el día pelea, hijo. Bueno, como veis, la cabrita esta está aquí con estos, todo el día. Pues mucha gente joven que está preguntando y dice, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, mirad. Voy a estudiar lo que os dé la gana. ¿Vale? Podéis hacer lo que os dé la gana. Cada uno es libre. Pero una cosa muy importante, estudiéis lo que estudiéis, referente a la naturaleza. No perdáis lo que es la ilusión de un niño. No perdáis esa pasión que tenéis cuando sois jóvenes. Porque mucha gente dice, ¿cómo hiciste tú con lo de los animales? No tuve que hacer nada para que me gusten los animales hoy, ayer y antes de ayer. Simplemente lo único que hice es no perder las ganas de aprender de la naturaleza. ¿Vale? Yo sé que hay muy buenos biólogos, muy buenos estudiosos. Gente importante, gente conocida, gente con nombre, con muchos estudios, ¿vale? Que me pone a parir. Eso yo soy consciente. Porque no... Porque me ven como un gilipollas. Me ven como un bichero. ¿Vale? Y eso a mí me gusta. Y por eso que no lo quiero perder nunca. No quiero perder... Estos están aquí porque es que les están atacando los emus todavía. ¿Vale? Y eso me gusta porque quiere decir que les molesta. Y no es que quiera molestar a gente importante ni a gente con mucho conocimiento, ¿no? Pero hay muchas cosas, chavales, que os van a decir muchas veces. Y la naturaleza es naturaleza. Nos guste o no nos guste. ¿Vale? La tierra es la tierra. A mí me han criticado muchas veces porque dicen, oh, fíjate. Está por ahí, se mete una charca y no se limpia los zapatos. Coge un animal y no se limpia las manos. La naturaleza es naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Y yo entiendo que muchos estudiosos opinan que, bueno, que no te deberías de meter aquí ni allí porque esto es malo para estos animales, para los otros. Pero la naturaleza es naturaleza. No perdáis esa sensación de querer respirar, sentir, palpar, oler. La naturaleza en estado puro. Yo entiendo a mucha gente y que cada uno tenga sus métodos y sus maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero yo no voy a ir nunca al campo, a la selva. Entra por ahí, cerro. No voy a entrar nunca al campo ni a la selva. Por aquí, por aquí. Por aquí, ven por acá, por acá. No voy a ir nunca con guantes de látex. Ni con cubiertas de... Ven acá, anda. Ven, ven. Ven acá. Si quieres, ven acá. Es que ha crecido, eh. Ha crecido. Mirad cómo ha crecido. Ven. No, quieres que... No. Esfuérzate más. Ahí. Ven acá. ¿Ves cómo ha crecido? Ay, ay, ay. Qué patoso, qué patoso. Bueno, pero veis que está perdiendo todo el... Todo el plumón. Ven. Estas lechuzas son muy locas. Ja, ja, ja. Qué sonido tan horrible, ¿verdad? Pero veis, todo ese plumón lo está perdiendo. Uy. 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 Ven acá, ven acá, que te voy a... Ven acá, que te voy a... Ven. ¿Veis? Está tomando ya todos los colores. No pasa nada. Si te voy a dar ahora el ratón. Venga. A ver. Nada, ni gracias, eh. Ni gracias. Ni gracias. Bueno, como os digo, acabo de ver una sombra y esas chispas. No perdáis esa ilusión y sí, entender que hay muchos biólogos y muchos expertos en todo que os van a decir que están haciendo las cosas mal. Experimentar. Experimentar. Y no dejéis que los viejunos os quiten esa ilusión. Dejar que los viejunos os enseñen que os... Oye, vamos, vamos que me voy, eh. Me voy. Chispas, me voy. Bueno. Dejar que los viejunos... Que os... Que os enseñen. Que os guíen. Pero no que os cambien vuestra personalidad. Que no os cambien vuestra ilusión. Que no os quiten esa pasión. Porque yo estoy harto de ver en las redes sociales. Como gente que se llaman biólogos. Gente que se llaman veterinarios. Gente que se llaman... No sé, naturistas. Te ponen a parir con unas cosas que son estúpidas y absurdas. Repito, para mí. Para mí. ¿De acuerdo? Porque yo creo que la tierra es la tierra y la naturaleza es la naturaleza. Si tú vas a la selva y estás tres días, que vaya que te metas en el agua, que no. Pero son tonterías. Son tonterías de encontrar fallos en lo que sea. Que no os quiten la ironía. Que no os quiten la... La gracia. Que no os quiten la chistosidad. ¿Vale? Que no os quiten esa... Esa maravilla que es pasárselo bien. Disfrutar. Y si estáis enseñándole a gente o están alrededor de gente, hacerles disfrutar de la naturaleza. ¿Vale? Lo importante de esta vida es pasar y dejar algo bueno. ¿De acuerdo? Mira esto, mira esto. Por Dios. Entonces, que no os quiten esa ilusión. Yo sé que podría haber hecho un vídeo hoy enseñándoos cualquier cosa, pero esto yo creo que es mucho más importante. Yo no sé si esto vale para todo en la vida. Pero a mí de momento me da muy bien. Sé que hay gente que me tiene mucha envidia. El otro día fijaros que hice un vídeo sobre este chaval que le mordió la serpiente diciendo que me parecía un impresentable. Y salieron todos estos herpetólogos, biólogos, tal, a ponerme a parir. La cosa no era ponerme a parir. Y eso demuestra la envidia que tienen. ¿Por qué no salisteis vosotros a decirlo cuando sabéis quién está trapicheando y tal? Entonces no dejéis, no dejéis que os quiten la ilusión, no os dejéis que os quiten los cojones para decir las cosas, para sentirlas. Si estáis estudiando biología o veterinaria o ciencias del mar o lo que sea, disfrutarlo, disfrutar de la tierra, sentirla, palparla, palparla, sentirla, quedaros sucios, pero sucios de la tierra, de la tierra, ¿vale? Y si tenéis el pelo largo, pues lo podéis tener largo y mola mucho. Yo llevo el pelo largo toda mi vida. Si os enseño una foto, flipáis. Pero hay que lavárselo. Pero esto, esto, chavales, hay que sentirlo. Hay que sentir la mierda, la mierda de los animales, la mierda de la tierra. Hay que sentir... Eso. Hay que sentir eso. Así que nada, chavales. Disfrutar. Aprender. Experimentar. Y ya os digo, no dejéis que esta gente que quiere perder la silla, porque hay mucha gente que tiene miedo de perder la silla. ¿Qué significa perder la silla? Que han estado ahí durante mucho tiempo y no quieren que les sobrepasen. Entonces cualquier cosa que viene nueva, cualquier cosa que intenta ser diferente, lo intentan machacar. Es lo que han hecho conmigo en España durante mucho tiempo. No han entendido ni las ironías, ni que Fran de la jungla era un programa de humor y aventura, pero que hacía que se acercasen la naturaleza de los animales a la gente. No lo han entendido. No entienden si yo le decía que un grillo, la polla de un grillo, lo que fuera, era un aguijón. No entienden nada. No lo entienden. Porque no entienden la ironía, la gracia, porque son demasiado serios. No dejáis que os hagan ser viejunos serios. No dejéis eso, chavales. No perdáis la puñetera ilusión. ¿Ok? Yo voy a cumplir 50 tacos y me estoy montando un santuario a tomar vientos que no sé ni cómo lo voy a terminar, pero es que me da igual. Oye, que estoy hablando. Ya está. Ya está. No, 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 no. Ya está. No, no, no. Que no os quiten esa ilusión, chavales. Que no os quiten esas ganas de aprender y sobre todo esas ganas de disfrutar de la naturaleza. ¿De acuerdo? Para lo que sea, para hacer una foto, para lo que sea. Disfrutar. Sentirlo. Todos los días. Si me preguntáis por qué yo he seguido con esto de los animales, porque desde niño, a todos los niños les gustan los animales, las cositas, las jiracitas, no sé qué. Desde niño no he perdido eso. ¿Me ha ido mejor o peor? Desde luego que me ha ido mucho mejor que a otra gente. ¿Vale? Y para mí, a nivel personal, me ha ido estupendamente. Así que, no perdáis esa ilusión, chavales. Gracias. 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 Gracias.